Notimiércoles Hola soy Elmer Rivas y esto es Notimiércoles Analizamos las noticias del momento, nos reímos de ellas, pero también hablamos en serio Vamos con nuestros titulares Rosario Murillo nombró al Tío Ralf, el primer ministro de Vicente y las Granadinas como el nuevo director de coreografía artística de la juventud sandinista Según el diario La Gaceta, el Tío Ralf ocupará además el cargo de asesor para la presidencia en asuntos de pasos artísticos Daniel Ortega dijo que no dialogará con Estados Unidos y promete cumplirlo, al igual que su promesa del canal interoceánico Un cable histórico de Wikileaks revela que en 2009 Daniel Ortega temía la conjura de unas monjitas que según él rezaban para asesinarlo Una fuente diplomática de alto nivel asegura que no eran unas monjas sino unas brujas de Niquinomo, amigas de Rosario Murillo El gobierno de Daniel Ortega asaltó mano militar y cinco alcaldías opositoras Fuentes oficiales revelaron que ya se aburrieron de asaltar y confiscar medios de comunicación El gobierno de Nicaragua presentó cartilla con mecanismos para prevenir femicidios Sí, estamos hablando del mismo gobierno que libera a reos que cometieron femicidios y otros crímenes contra mujeres sin que hayan cumplido ni un cuarto de su pena pero no importa siempre y cuando le den gracias al Comandante Daniel Ortega y la vicepresidencia Rosario Murillo La exclusiva Ahora vamos con la exclusiva de la semana Nos comunicamos hasta Managua con la vicepresidente Rosario Murillo para hablar sobre el nombramiento del tío Ralph como nuevo director de coreografía de la juventud sandinista y el diálogo político con Estados Unidos Decirle a Daniel que no haga ruido Que apague eso Que apague el Netflix Buenas noches compañero Absalón Lo veo más flaco Yo no soy Absalón No es el programa del compañero Absalón Camila Camila jodida Apaga eso Camila Bueno Seguimos con más información Lo que no dijo en el chahuite Ahora vamos al chahuite de la semana En su discurso En su chahuite del 19 de julio Daniel Ortega no se refirió al triunfo de la revolución popular sandinista de hace 43 años pero eso no es lo importante Ortega no mencionó ni le dijo nada a sus simpatizantes sobre la cancelación de más de 1070 organizaciones sin fines de lucro desde 2018 hasta la fecha Entre ellos Organismos internacionales que cada año hacían cooperación millonaria destinada a la asistencia humanitaria la educación la promoción de la salud y la ayuda a los más necesitados y los más pobres ayuda que el gobierno no tiene la capacidad de cubrir Daniel Ortega tampoco dijo que el cierre de estas ONGs ha provocado el desempleo de miles de ciudadanos nicaragüenses y también ha afectado a decenas de miles de nicaragüenses que eran beneficiarios de estos proyectos de estas organizaciones entre ellos simpatizantes del frente sandinista Ortega tampoco dijo nada sobre la expulsión de las hermanas misioneras de la caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta que desarrollaban proyectos de atención social a los más necesitados y pobres en la que atendían una guardería un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas un asilo de ancianos y ejecutaban un proyecto de reforzamiento escolar entre otros proyectos que entre los beneficiarios hay simpatizantes del FSLN Daniel Ortega tampoco dijo que la razón exclusiva de la agudización de la crisis económica el aumento del desempleo y la pobreza la migración masiva el cierre de empresas y también la inflación y el deterioro de la vida de los nicaragüenses es a causa de su aferramiento al poder del estado de sitio policial del acoso fiscal y la voracidad recaudatoria y del totalitarismo político La pregunta de la semana Entre tantas preguntas que nos deja el chahuiti oficial les dejamos con la pregunta más inquietante de la semana ¿Cuál cree usted que será la nueva coreografía del tío Ralph? Inciso A, Zapitos Inciso B, El Se Queda Inciso C, El Gangnam Style Esperamos sus respuestas en los comentarios de este video Volveremos pronto en una nueva edición del Notimiércoles